¡Fue chaval! ¡Fue chaval! ¡Unboxing Day, niño! ¡No! ¡No! Todo bien. Unboxing Day. ¡Fue chaval! ¡Que locura, niño! ¡Que locura! Vale. Vamos a hacer... Unboxing. Todo esto, ¿eh? De todo esto. ¡Hostia, a tu! Las Mizuno. ¡Hostia, a tu! La lámpara, niño, la lámpara. Las X-Bionic. Unboxing también de WoW. Vamos a mirar todo esto, tú. A ver, todo esto... ¡Jo, madre! Vamos a meterlo por ahí, tío. Para ir colocando un poco, porque si no... Todo esto de Hoka. Vale. Fua, tío. Cámara para acá, chaval. Porque es que... Ni lo doy, ¿eh? Todo esto... De diferentes marcas. Es una movida, tío. Porque aquí hay cosas... Y esto es textil, tío. Es que no sé ni cómo hacerlo, tío, para grabar eso. Vale, a ver. Venga, pongo cámara. Por ahí. Silla. Guay. Venga. Arrancamos. A ver. Estas son de Homa. Entonces... A ver. La movida de esto es... Meterles kilómetros, probar, testar, ver qué cosas me molan, qué cosas no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que... A ver. Y los que me seguís... Tengo en la marcha. A ver, pila de zapatillas, tío. Eh... Los que me seguís ya desde hace 90 años, pues ya sabes que yo voy haciendo test de zapatillas, pues desde el 2014. Eh... ¿Qué pasa? Que... Entre que... Todavía fastidiado en Cegama. Luego, el mes de agosto, que si Chamonix, que si cambiar a todo el mundo, que si no sé qué. Estos últimos días, que si Soas... Que me cago en la marcha, ¿vale? Que se me está acumulando aquí una pila de zapas. Entonces, ahora que vuelvo otra vez a coger cierta regularidad, voy a empezar a testar zapatillas a dolor. Entonces... Eh... TR-7000 de Homa. Le tengo muchas ganas a esta. Esta pintaza. TR-5000. O Torca. ¿Vale? Este es un poco tocha. Eh... para mí. No sé si... Si me gusta... Si me va a gustar mucho, pero hay que probarla. TR-9000. Esto es, chaval... Máxima ligereza. Vale. Hay que... Te destaca también. Y placa de carbono de Homa. TR-6000. ¿Vale? Esta me da un poco de miedo, porque... Como... Estoy ahí con el tobillín, que... Que... Que sí que no. Que sí que no. Que sí que no. Placa de carbono. Me sigue dando miedo, eh. Toca de carbono. Vamos a ver. Esta es... O sea, esta tengo muchas ganas, eh. Buah, chaval. Yo era muy fan, eh. Yo era muy fan, eh. Espera, eh. Aquí, 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 aquí. Ahí, 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 ahí. Torrent, chaval. La torrent. ¿Cuántos pares De Torrent 1 y 2 Gastaría? Una barbaridad Torrent 4 viene con una pinta Mira que suela Al loro, eh, al loro dos santos Cuidado, eh, ojo cuidado Este igual lo llevo mañana, tío Dios, ahora las quiero llevar todas mañana O sea, esto es así Vale, Skyflow Asfalto Máxima amortiguación Esta es una zapa que mola Para corredores de más de 80 85 kilos o Para corredores ligeros En rodajes regenerativos Muy blandita Mola mogollón, la verdad Skyflow Y luego Tecton X3 Probarla también Placa de carbono, me da un poquito de miedo, eh O soy sincero, me da un poquito de miedo, la verdad Pero Todo esto Hay que probarlo Y ahora Todas estas Son super random O sea Vais a flipar Venga, piso Va Ojo cuidado, eh Rosiñol Rosiñol Me las ha mandado para probarlas Eh No las he Testado todavía Desería correr con ellas Pero sí que De propio ponerlas por Por casa Y eso ¿Vale? Pero no las he testado todavía Sí que estuvimos en Chamonix En la tienda de Rosiñol Viéndolas y tal Están guays, eh Ahora bien Tengo que mirar Porque son bastante estrechitas Y Y para la gente Que perdonamos mucho No sé yo, eh Pero hay que probarlas Guay Altra La Team Con la suela Vibran Hay que probarla también Esta Team La Team 5 Mola Está guay Adidas A Gravic 3 Y la Gravic Speed Ultra Joder Esta la quería haber llevado Un Tederife Y al final Tederife no puede correr Y la Y la Gravic Eh Mira el taco Suela Continental Agarra aquí Flipas, tío Está guay Lo mismo Hay que probarla Ojo a esto también, eh Tío, es que esto es increíble, chaval Mizuno En febrero empezamos a recibir material En Panjorevres de Mizuno Estas son De asfalto Las Wave Rider 28 28 Aún la muestra Y Buah Estas Estas Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, estos Uuuh Estas tienen Barro From Naranco From Yes Mira, mira, mira Mira Este es barro de ayer, tío De la Social Run Que me las lleve A la Social Run Porque está lloviendo aquí en Asturias Que flipas Hay barro A dolor Y con este taco Buah Subía por el muro Regalado Flipas Thunder Cross Para barro Va de lujo, tío Y Buah Esta auténtica locura De zapatilla Eh X Bionic Flipas Muy pocas tiendas en el mundo Eh Se puede conseguir Y Fangio Reverex Ha sido una de las que X Bionic Ha empujado a saco Para Tener la La zapatilla En Fangio Reverex Es una locura Es una locura Y Esta La semana que viene Ya la tenemos en Fangio Reverex Y la semana que viene También Vamos a hacer un test En la En la Social Run Eso sí Ojito O sea Es placa de carbono Mejores compuestos Es la hostia Ahora bien Pasa a ser la etapa más cara De Fangio Reverex 300 bolos Eh 300 bolos Cuidado, chaval Vaya locura, tío La zapatilla es un pepino O sea Es brutal Son 300 bolos Cuidado Textil Venga Voy al suelo ahora Vamos a mirarlo, ¿vale? Textil Cuidado Ciclismo Buah, chaval Mira que mayo Tan guapo, tío Manga larga Precioso, ¿eh? En combinación Con el culote Marronín Mira que chulada, chaval Vale Pues esto es de Papá, papá, papá A ver si se ve ahí De Pisei Eh Que este es el Primapele Esto De ciclismo Para Primavera Vale Vale Para Torno Febrero Marzo Por ahí Una cosa así En pañueles Vamos a tener Mogollón Y esto Lo voy a probar Y testar Durante estos días Vale He recibido Calcetines de estos También para probar Para testar Y los he estado probando Pero los he estado probando En fuerza No los he llevado todavía A correr Pero Son calcetines De dedos Que está Muy guay Pero además Son calcetines de dedos Y que luego En la planta Y en el talón Y también en la zona De aquiles Y demás Tiene refuerzo Porque los que tenemos De dedos Hasta ahora Son como muy finitos Y estos traen refuerzo Muy técnicos Muy guay Me mola Y todo esto Cuidado 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 Es Wong Wow Mira Wong ha cambiado De logo Tío Vale Ese es el nuevo logo De Wong Y fíjate Como juegan Ahí se ve ahí Como juegan Con el logo Este tipo de cosas Me mola mucho Y además Wong Que es una marca Tío Que los que me seguís En el canal Desde el inicio Pues sabéis Que desde el inicio Mira los botes Como llevan Como juegan Con la nueva marca Tío Con el nuevo logo Los que me seguís Desde el inicio Pues sabéis Que me mola Písima Y me hace poco Mi ilusión Pues que siga creciendo Que siga evolucionando Y que las mallas Sigan molando Tanto Y que Esto no es coña Cojoder Míralo Bueno Mira 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 Esta malla de Wong Esta malla de Wong Esta Esta Flipa 2014 Esta malla de Wong Enseñame el braguero Mira 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 Como está 2014 Vale Pues con esta Hice Transgran Canaria No me acuerdo Si era con esa O con la azul Hice El Tenerife Blue Trail Era azul Lo era roja Ostras Ahora no me acuerdo No me acuerdo Si era la azul O si era la roja Tío Una había hecho Otra en Canaria Otra dice De Blue Trail Bueno Flipas Y la gris 2014 Lo flipas Tan guapo Eso Tan guapo De mirar eso Y que Que dure tanto Tío Vale Nuevas mallas Voy a subir un poco La cámara Un poco para arriba Ahí estamos Vale Nueva malla Y fíjate aquí En el lateral De arriba abajo Como juegan ahí Encadenando el logo Me encanta Mola pilísima Me gusta mucho Me gusta mucho Esta idea Muchísimo Vale Además es nueva malla Tengo que mirar Si es igual de compresiva O no Que el resto Vale Y tiene tres bolsillos Dos laterales Y uno en la parte de atrás Que esté de atrás Mola porque entra el móvil Y ese tipo de cosas Y han sacado Unas camisetas Que son Super finitas Tío Muy molonas también Muy guapas Mira Vale Y es Super elásticas Y A ver si se me ven mis dedos Flipa Míralo Míralo Elásticas Y finitas Tío Molan mucho Y luego Han sacado también Mira este calcetín De caña alta La elegancia de Francia Chaval Ahí estamos Bueno Pues todo esto No voy a tener Pates Ni kilómetros Para testarlo todo Vale Pues así Mira chaval Que para que este Hay una bomba chaval Pues todo esto Es el material Que tengo Para testar En estos próximos Próximos días Próximas semanas Vale En los diferentes entrenos Que vaya haciendo Espero que las molestias Y demás Pues que todo vaya bien Y que entonces Pueda ir metiéndole caña A la X Bione A la Adidas A Graven A la Altra Mitzuno Rosiñol Madre mía Chaval Todas las Joka La Torre Joma La TR7000 Que tengo muchas ganas Pues todo eso Tío Y Y Conforme Vaya haciendo Los test Llevar camarita Ir grabando Y hacer los test De 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 Dar feedback Justo en el momento Buah Ya noto que Este Llevo un suelto En el tobillo Que me agarra bien Aquí Pero aquí no Esta para este terreno Si este no Y este tipo de cosas Que molan Que molan un montón Hasta aquí Video unboxing De todo el material Mira que habitación He dejado chaval Yo que la tenía Todo colocado Trail running A saco Un abrazo Adiós amigos Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil